Música Bueno gente, bienvenidos de nuevo al canal Vamos con la puerta 2 De esa Legion Ray de Kakul Seidon Que nos llega el miércoles O sea, en aproximadamente 4 o 5 días Lo tendremos ya Recordaros que ya tenéis la puerta 1 Que la subimos ayer Viernes, hoy sábado subiré la puerta 2 Que es esta Y mañana domingo subiremos la puerta 3 Tendréis lunes, martes y miércoles Para ir echándole un vistazo a los vídeos Y prepararos para ese enfrentamiento Vamos a hacer un poquito la dinámica Que hicimos en la puerta 1 Porque lo he montado básicamente parecido Para que no haya diferencia entre los vídeos Y vamos a comenzar con los objetos de combate Objetos de combate Que van a ser panacea Van a ser amuleto sagrado Y van a ser bandera de marcha Esto os lo voy a explicar Conforme vayamos viendo las mecánicas Pero básicamente la panacea La vamos a utilizar para quitarnos quemaduras El amuleto sagrado Lo mismo Para quitarle quemaduras a los compañeros Y la bandera de marcha Que es lo que te da velocidad de movimiento Tanto a ti como a tus compañeros Es para una mecánica Que es parecida Es como digamos Como un mini belganos ¿Vale? Para Habrá que ir girando En unos trocitos de De pizza Vamos a decirlo así Y Si algún compañero Tiene menos velocidad de movimiento Que nosotros Pues la bandera le vendrá bien ¿Vale? Así que esos son los objetos Acompañados como siempre De las pociones de vida Vamos a continuar Y ahora os voy a explicar Una cosita Medidor de locura Vamos allá Hay que recalcar Que en este enfrentamiento Va a funcionar Básicamente Como el La puerta 1 Tendremos debajo De nuestro personaje Un medidor de locura Cuando llegue a la mitad Tendrá la explosión Que hace en el suelo Tendrás que apartarte De tus compañeros Y cuando llegue al máximo Te convertirás en payaso Esto lo vimos en la puerta 1 Así que echarle un vistazo A la puerta 1 Y sabréis Que el medidor de locura Aquí funciona De la misma manera Exactamente igual Y luego también recalcar Durante el combate En general Que vamos a luchar Contra dos Tipos de Kakul El Kakul Grande Y un Kakul Más pequeño ¿Vale? Yo le he puesto En las descripciones Que ahora lo veréis Kakul G Kakul Grande Y Kakul P ¿Vale? Kakul Pequeño Vamos a avanzar en el vídeo Y ya esto es más o menos Las cosas generales Los objetos de combate Y que va a funcionar Con ese medidor de locura ¿Vale? En este enfrentamiento Se utiliza Ni neve O se utiliza Ni nana Básicamente Para Una para meter daño Y la otra Para reducir daño Luego veremos Más adelante En la mecánica En los dos momentos Que se puede utilizar Y ya será Cuestión de que vosotros Decidáis cuál es el mejor Que también dependerá Un poco de cómo vaya El enfrentamiento ¿Vale? Pero son las dos Que se van a utilizar Esas habilidades de sideral O Ni neve O Y nana Vale 140 barras de vida Dejarme que vuelva Un segundito Que no me pierda Vale 140 barras de vida Básicamente De la 140 A la 125 Simplemente Meter daño ¿Vale? Luego una vez que llegamos A la 125 Aparece El payaso grande Dame un segundito Vamos a ir Va aquí He dejado muy poquito tiempo Lo de la barra Pero bueno Vale 125 barras de vida De la 140 A la 125 Meter daño ¿Vale? Acompañado de las mecánicas generales Que luego las veremos Y en la 125 barra de vida Aparece El kakul grande ¿Vale? Habrá un bombardeo De la zona Lo más conveniente aquí Es irse a los bordes Como estáis viendo Ahora empezará ¿Vale? Ahí aparece El kakul gigante Y básicamente Fijaros que todos los compañeros Se van a los bordecitos Del mapa ¿Vale? Porque van a haber varias explosiones Y ahí es donde mejor Vamos a estar Algo más que recalcar De la 125 Los bombardeos Y luego el cambio Del kakul grande Al kakul pequeño A partir de esta barra De la 125 El kakul grande Y el kakul pequeño Se van a ir intercambiando Durante el combate ¿Vale? Van a ir rotando Hasta que el kakul pequeño Muera ¿Vale? Hay que llevar mucho cuidado Con los ataques De kakul grande Sobre todo Porque ya veremos Que el kakul pequeño Tiene sus ataques Pero el grande Va a dar Algunos martillazos O algunos ataques Que nos va a hacer Que nos puede tirar Del mapa ¿Vale? Entonces Puestos a tener Ahí un detalle El kakul grande Es más peligroso Que el kakul pequeño ¿Vale? Pero a partir De las 125 Barras de vida Pues básicamente De las 125 A las 110 Veremos que Los bordecitos del mapa Cuando caiga Se bombardeo Y sobre todo Esquivar Las habilidades del grande Porque el grande Es el que nos puede Tirar del mapa ¿Vale? Una vez que alguien Se carga del mapa Pues ya El enfrentamiento Si queréis Podemos reiniciarlo Directamente Vamos a avanzar ¿Vale? 110 barras de vida Aparece el kakul pequeño Y van a aparecer Unas zonas seguras Que son rojas Y son azules En este momento La party Se tiene que dividir Intentar poner Bueno O por los números De party El personaje 1 y 2 Del grupo Que se vayan a la izquierda Y el personaje 3 y 4 Que se vayan a la derecha Tanto en la derecha Como en la izquierda Van a aparecer Unas zonas Si la zona es Si la zona es Azul Solo puede Ponerse un personaje En esa zona azul ¿Vale? O sea Imaginaros que a la izquierda Aparecen dos zonas azules El número 1 Se pone en una de la zona Y el número 2 Se pone en la otra Y en la zona de la derecha Sin embargo Aparece Una zona roja ¿Vale? En esa zona roja Se podrán poner Dos personajes O sea Si te sale azul Pues simplemente es individual Un personaje Se para en esa zona azul Y si la zona es roja Dos personajes Se pueden meter Dentro de la zona ¿Vale? Dividiros Dos personas a la izquierda Y dos personas a la derecha Vamos a verlo un poquito Por encima Ahí lo tenemos Ahí aparecen las zonitas ¿Lo veis? Esas zonas azules Pues mirad Las de la izquierda Se colocan Uno y uno ¿Vale? Y sin embargo En la derecha Vais a ver Que no aparecen las azules Aparece la roja Ahora lo veremos ¿Vale? ¿Lo veis que ha aparecido A la roja? Pues las dos personas Se paran en la roja ¿Vale? Si aparecen dos azules Una cada azul Si aparece la roja Pues los dos Dentro de la roja Dos personajes a la izquierda Y dos personajes a la derecha ¿Vale? Vamos a avanzar De la 95 a la 25 ¿Vale? Esto parece una broma Pero es durante todas estas barras En determinados momentos Durante estas barras Va a aparecer la mecánica Del kakur pequeñito Escondido en las cartas Os lo explico Porque va a ser bastante sencillo Van a aparecer 6 cartas En el Van a aparecer 7 cartas Perdón En el suelo Como estáis viendo ahí ¿Vale? 3 y 4 7 cartas ¿Qué hay que hacer En esta mecánica? Lo que hay que hacer Básicamente es Habrá un personaje Uno de nosotros Del grupo Que tendrá una marca Eso quiere decir Que el martillazo Que va a infligir El kakur grande Va a ir destinado A él ¿Dónde se tiene que parar Él? Se tiene que parar En la segunda carta Empezando por la izquierda Que es esta ¿Vale? O en la segunda carta Empezando por la derecha ¿En qué consiste esta mecánica? Esta mecánica es Este jugador El que tenga la marca Se para en esta carta En la segunda de la izquierda Y va a ver que Va a caerle un martillazo Del kakur grande ¿Vale? Justo antes de que caiga Él se mueve de la carta Se va Pero el martillazo Va a caer en esta segunda carta ¿Qué va a conseguir Al pegar el martillazo En esta segunda carta? Que esta segunda carta La primera Y la tercera Las dos de su lado O sea, en total Estas tres cartas Se levanten Hagan un movimiento De levantado ¿Vale? Pues imaginaros Que pega el primer martillazo Aquí Se levantan estas tres cartas Y no aparece nada Luego nos venimos A esta parte del mapa A la segunda carta Empezando por la derecha Pega el martillazo ahí Y se levantarán Estas tres cartas De la derecha ¿No? Pues aquí lo que buscamos Es Descubrir Dónde está escondido El kakur pequeño ¿Vale? Vamos a darle un poquito Al vídeo Y lo vais viendo ¿Lo veis? Se levantan esas cartas Ahora se viene A la segunda carta De la derecha Cuando vaya a ser atacado Se quita Él pegará el martillazo Allí ¿Lo veis? Y en uno de los momentos Veremos que Al levantarse las cartas Vemos Dónde está escondido El kakur pequeño ¿Vale? En una de las cartas Aparecerá la imagen De kakur pequeñito Esa es la carta Esa es la carta Esa es la carta que Tendremos que pararnos Al final en ella Para esquivar La mecánica De Wai El martillazo Que él pega Lo pega tres veces O sea Pegará un martillazo Pegará otro martillazo Y pegará el tercero Nosotros ya Llegado el tercero Tenemos que saber Dónde está escondido El kakur Por eso Si nos paramos En la segunda carta Empezando por la izquierda Y en la segunda carta Empezando por la derecha Tenemos más posibilidades De saber Dónde va a aparecer ¿Vale? Porque levantamos en total Seis cartas De las siete Una vez que descubramos Dónde está el kakur pequeñito Pues ya tendremos claro Dónde colocarnos Para esquivar La mecánica de Wai Esto va a ir ocurriendo Entre la barra 95 Hasta la 25 Dentro de este proceso En la barra 80 Nos van a trasladar De escenario Y nos van a mandar A un laberinto De cartas ¿Vale? Esto va a ser muy sencillo Una vez que aparezcamos En el laberinto Fijaros Al mismo aparecer Aparecemos los cuatro personajes Uno de nosotros Tendrá una marquita ¿Vale? Ese personaje Romperá la caja central Estáis viendo Que aparece una caja En el centro La romperá Y ese personaje ¿Qué va a ocurrir? Uno de nosotros De los cuatro Que una vez que la rompa Va a adquirir Una vista cenital Del laberinto De cartas ¿Vale? O sea Va a ver el laberinto Desde arriba Fijaros Que una vez que la rompe ¡Pum! Él va a ver todo el laberinto Con esta visión ¿Vale? Va a tener Una visión global Del laberinto Pero los otros tres compañeros No van a tener Esta misma visión Los otros tres compañeros Van a tener La visión normal Desde el suelo ¿Vale? Del laberinto ¿Cuál es la misión Del jugador? Uno Del primero Del que le han dicho Que rompa esa caja Y que se va a quedar Y que se va a quedar parado Aquí Él no se va a mover De aquí ¿Vale? Se va a quedar parado En una esquinita De estas Porque ahí no va a ser atacado Y él va a ser ahora Nuestro director De orquesta Nos va a dirigir A los demás jugadores A los otros tres ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer Los otros tres? Los otros tres Nos va a aparecer A uno Un diamante A otro Un corazón Y a otro Una pica Nos va a aparecer Una cartita En la cabeza ¿Vale? Cada uno ya sabemos Lo que somos Entonces Este jugador Como está viendo Todo el mapa Nos tiene que indicar Donde van a aparecer Los mini payasitos Entonces Si le damos un poco Para adelante Vais a ver claramente Lo que va a ocurrir Fijaros ¿Lo veis? Aquí ha aparecido Un trébol Lo veis aquí arriba El trébol Aquí ha aparecido Una pica ¿Vale? Y aquí Que no se ve Ha aparecido un corazón ¿Vale? Entonces El jugador Si estamos en chat de voz Pues va a ser muy sencillo Si no Pues básicamente Por el chat de texto El jugador Que está en el centro Que no tiene que hacer nada Nada más que quedarse ahí parado Nos tiene que decir Donde está nuestro símbolo Entonces nos dirá Corazón A las once Trébol A las doce Y Pica A las cuatro ¿Vale? Nos da un poquito La dirección Donde está nuestro símbolo Y nosotros nos moveremos Hacia allí Una vez que lleguemos Veremos que tenemos que matar A un determinado Payasito pequeño Que aparece ¿Vale? Vale Fijaros Ahora nos indica He dejado un trozo Ahí lo estamos viendo ¿Vale? Ahí Fijaros que ha aparecido La marca de nuestros símbolos ¿Vale? Y fijaros que el jugador Uno está parado No se mueve ¿Vale? Él simplemente nos dará La dirección De donde están nuestros símbolos ¿Vale? Ahora Una vez que lleguemos allí Y matemos a ese mini payasito Va a cambiar un poquito La cosa Ahora De vez en cuando Van a ir apareciendo Barridas De payasos De cacules Que lo estáis viendo Que pueden ir O en horizontal O en vertical ¿Vale? Pueden salir de derecha a izquierda Pueden salir de izquierda a derecha Nosotros tenemos que estar muy atentos Esto es como los que habéis jugado Bomberman Que no sé si habéis jugado Tenemos que estar muy atentos Porque por ejemplo Estos payasos Están yendo de derecha a izquierda Pues yo cuando vayan a llegar a mi posición Tendré que meterme aquí ¿Vale? Por ejemplo En estos laditos Para no cruzarme con ellos La cosa es que nunca lleguen a tocarme ¿Por qué? Porque llegado este momento Van a aparecer varios payasos por el mapa Nosotros tenemos que matar a esos mini payasos Y los vamos a tener que matar tres veces ¿Vale? Tres veces vamos a tener que acabar con tres mini payasos Una vez que acabemos con los tres mini payasos Se nos abrirá un simbolito Y ahí entraremos para terminar por completo el laberinto ¿Vale? Hay un problema Hay un problema Si mientras que vamos moviéndonos por el laberinto Buscando estos payasitos para matarlos Si estos barridos De los De los Cacules Nos llega a impactar Nos toca Perderemos todos los stats que llevamos O sea Me explico Yo tengo que matar tres mini payasos Para que me den acceso a mi marca Y poder salir del laberinto Si yo he matado a dos Y llega uno de estos barridos Y un caculito de estos que van avanzando Me toca Perderé los dos stats que tengo Y tendré que Volver a matar a tres Para acceder a la marca de irme ¿Vale? Entonces hay que llevar cuidado También tenemos un temporizador El mapa empieza con dos minutos treinta Así que no podremos dormirnos ¿Vale? Creo que los payasos empiezan a salir a partir del uno treinta ¿Vale? Pero bueno Tener claro que vamos a tener un temporizador O sea que esto no podremos estar todo el tiempo del mundo para hacerlo Repito y resumimos la mecánica Y ya no me paro más Al mismo aparecer en el mapa Aparecerán los cuatro compañeros En el centro habrá una caja Con un naipe El jugador que tenga ese naipe Romperá la caja Y su misión habrá terminado Simplemente tendrá que pararse aquí En una de estas esquinitas Y ya a él Le darán acceso a la vista cenital A la vista desde arriba Y él no tendrá que hacer nada Él ya Su misión es dirigirnos a los otros tres Que estamos libres ¿Vale? O que no tenemos que Que romper esta primera caja O sea él se queda aquí Y ya empieza a darnos instrucciones a los demás La primera instrucción que nos va a dar Es donde está nuestro símbolo Nos dirá el corazón a las once La pica a las tres Y el trébol a las seis ¿Vale? Nosotros tendremos que ir moviéndonos por el laberinto Hasta esa dirección Mataremos al payaso que nos vayamos encontrando Y a partir de ahí Será lo mismo También tendremos que ir buscando Este jugador Nos va a ir dirigiendo O sea que no os preocupéis Pero tendremos que ir buscando Además nos puede pinguear en el mapa Tendremos que ir buscando A partir del minuto 1.30 Cuando vengan los barridos De cacules estos Los que van en sentido horizontal y vertical Tendremos que ir buscando Más payasitos pequeños Porque tendremos que matar tres Para que nos den acceso a la marca Llevar cuidado en no rozaros Con estos barridos Porque si os toca uno de ellos Perderéis los stacks Y tendréis que matar de nuevo a tres Para acceder a la marca Una vez que todos los jugadores Hayan matado a sus tres objetivos Aparecerá una marca en el suelo Que nos hará ir O sea que nos concederá El himno del laberinto De todas formas Cuando estos payasos Que estáis viendo Que van embarridos Se van acercando a nosotros Nos van a aparecer unas flechas en el suelo Así que así tenemos Una pequeña referencia De cuando deberemos de escondernos ¿Vale? Fijaros Y ahí ya aparecen las marcas finales ¿Lo veis? Ahí tendríamos La visión desde el jugador normal No desde el que dirige ¿Vale? Y ya con esto Pues regresaríamos al mapa normal Y seguiríamos Seguiríamos pegándole al boss ¿Vale? Llegadas a las 55 barras En las 55 barras Viene una mecánica Que se llama Tornado de estrellas Y pizza de mini belganos Os voy a explicar desde aquí Porque se ve mucho mejor Fijaros que va a haber Un momentito En que va a salir Un tornadito Fijaros ¿Veis? ¿Estáis viendo esas dos estrellas Que se ven rojas Al lado nuestro Del grupo Esas estrellas Van a girar En varias direcciones ¿Vale? Van a hacer Tres movimientos En total Pueden hacer Uno, dos y tres Por ejemplo Y nosotros ya sabemos Que son tres giros A la derecha Pueden hacer Dos giros Y luego uno a la izquierda ¿Vale? Pueden hacer Dos a la izquierda Y uno a la derecha Nosotros tendremos que fijar En los giros Que hacen este par de estrellas ¿Vale? Hacia donde giran Van a ser tres movimientos Tenemos que quedarnos Con la combinación ¿Por qué? Porque una vez que sepamos La combinación Esta por ejemplo Son dos a la derecha Y uno a la izquierda ¿Qué quiere decir Dos a la derecha Y uno a la izquierda? En este ejemplo Que tendré que moverme Seis veces Porque cada estrella Cada giro Son tres movimientos nuestros Dentro de la piza ¿Vale? Entonces si se mueve Dos a la derecha Y uno a la izquierda En total Tendré que moverme Seis veces Hacia la derecha Y luego tres veces En sentido contrario ¿Vale? Y fijaros que Lo que va a empezar Es una piza Como la que haces En Baikas De Tornado De mini piza ¿Vale? Simplemente es pararte En los Mira fijaros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y luego gira Al otro lado ¿Vale? ¿Estáis viendo? Es quedarte con la combinación De hacia donde han girado Las estrellas Y cada giro Son tres movimientos ¿Vale? O sea Creo que lo entendemos ¿Vale? Y luego ya a partir de ahí De esas 55 barras En que hacemos esta mecánica De mini belganos O mini piza Pues ya sería De la barra 55 Hasta el final Simplemente ya va a consistir En meterle daño al boss Y controlar las mecánicas Que hemos ido comentando No las mecánicas Generales Las de las barras Sino las mecánicas Que os voy a comentar ahora ¿Vale? De la barra 55 Hacia abajo Podría pasar Lo de las siete cartas Y que veo el martillazo Para levantarlas Y podrían pasar Todas estas mecánicas Que son las generales Que vamos a ver A continuación ¿Vale? Pero no mecánicas específicas De barra Las de barra Ya las hemos visto Así que Vámonos con las Vamos a ver este trocito Que simplemente lo he metido Para que sepáis Que de la 55 Hacia abajo Pues ya es simplemente Esquivar Esquivar mecánicas generales Y de la 55 Hasta 0 Hasta que muera el jefe Ahora vamos a pasar A los movimientos generales Del combate Como hicimos en la puerta 1 Movimientos generales Que pueden ocurrir En cualquier momento Y que habrá que ir Por lo menos No sabes cuándo van a ocurrir Pero por lo menos Habrá que conocerlos ¿Vale? Para que cuando ya vayamos Ganando algo de experiencia Al mismo verlo Sepamos que es lo que Se nos viene encima Vamos a empezar Movimientos generales De combate Soplido fuerte ¿Vale? Esto no tiene ninguna historia El soplido fuerte Básicamente es este Que estáis viendo Kakul Va a pegar una área En amarillo Y fijaros que Ese área se va rellenando ¿Vale? Simplemente es un soplido O sea Es esquivar Hacia la dirección Donde tire este soplido Llevar mucho cuidado Porque hemos comentado Que muchas mecánicas De Kakul grande Te tiran del mapa Así que este soplido Habrá que esquivarlo Si o si Ahí lo tenemos ¿Vale? Mecánica Primera Luego Llamarada Vale Es lo mismo Que el soplido Lo que pasa Es que fijaros Que es un área Amarilla Mucho más grande ¿Vale? Se podrá esquivar Viniendote Aquí al extremo De arriba Aquí al extremo De la izquierda O pegándote Al boss Fijaros Que si no me equivoco Aquí lo esquiva Pegándose al boss ¿Lo veis? Así que ahí tendréis También una zona segura Otra mecánica General Ataque con pájaros Estos van a ser Unos pájaros Una bandada De pájaros Que va a salir Del jefe La habéis visto salir Y a los 2 o 3 segundos Va a volver Fijaros que ahora La bandada vuelve Ahí la tenéis ¿Lo veis? Pues básicamente Es esquivar Cuando esos pájaros Salgan hacia adelante Entrar otra vez De nuevo golpear Llevando cuidado Porque a los 2 o 3 segundos La bandada de pájaros Va a regresar ¿Vale? Intentar esquivarla Y ya está Martillazos demoledores Aquí Esta mecánica Hay que llevar bastante cuidado Porque vamos a ver Que son Varios martillazos Puede pegar 3 en el mismo sitio Normalmente son 3 o 4 Martillazos Puede pegar 3 o 4 en el mismo sitio O pueden ser 3 martillazos En sitios diferentes Así que habrá que estar Muy atento De hecho lo vamos a ver Ahí mira Ahí va a caer uno Pum Lo habéis visto el martillazo Ahí ha caído otro ¿Vale? Y otro que ha caído a la izquierda Y ahí tenemos Los 3 fuertes Mira fijaros 1, 2 y 3 Cuando hacen Los que golpea Varias zonas Son medianos Pum, pum Y pum O sea diferentes zonas Pero cuando golpea la misma El primero es mediano Luego el siguiente martillazo En la misma zona Es más grande ¿Vale? Entonces habrá que estar Un poquito atento A esas zonas amarillas Y muy vivo Para esquivarlas Luego mecánica de rayos Y mini medusa En determinado momento El jefe Se le van a encender los ojos Y va a disparar Unos rayos rojos ¿Vale? En distintas direcciones Aquí lo que tenemos Que tener muy en cuenta Es que cuando veamos Que eso va a suceder Tendremos que ponernos De espaldas Mirando hacia el exterior Del mapa Da igual donde estemos Pero vamos a mirar Siempre hacia el borde ¿Vale? Porque si no Nos va Pues básicamente Como medusa Nos va a dejar Estuneados Ahí lo tenemos Ahí vamos a ver Los rayos ¿Lo veis? Esos rayos rojos Pues simplemente Si no miramos Pues esquivaremos El que nos pueda Hacer cualquier Cualquier tipo de daño Luego Agarre individual En determinado momento Hay que llevar cuidado Porque puede enganchar A un jugador ¿Qué le va a pasar A este jugador? Pues como estáis viendo Te engancha en una de las manos Y te hincha a martillazos Si no te engancha Mucho mejor Si te engancha Va a depender un poquito De la vida que tengas Que clase de personaje seas Etcétera Etcétera ¿Vale? Igual si coge un destructor Y le pegas estos martillazos No lo mata Igual si coge a una maga Pues seguramente La reviente ¿Vale? Así que hay que llevar Un poquito de cuidado Y procurar que no te enganche Además te pica bastante Como estáis viendo ¿Vale? Te pica bastante martillazos Y luego te estampa en el suelo ¿Vale? Ahí lo estáis viendo ¿Vale? Luego Círculo blanco seguro Y mini medusa En determinados momentos También van a salir Varios círculos En el mapa Unos van a ser rojos Y otros van a ser blanco El círculo seguro Es el blanco Siempre Cuando aparezcan estos círculos Rápidamente Dirígete al círculo blanco Ahí vas a estar seguro ¿Vale? En ese instante Y además aconsejo Que cuando esto suceda Y tú te muevas Al círculo blanco Que lo vamos a ver a continuación Siempre te pongas también De espaldas ¿Vale? Al boss Ya aprovecha Y ya que te mueves Al círculo blanco Ponte de espaldas Porque normalmente Cuando esto pasa También tiras la mini medusa ¿Vale? O aquí tenemos otra opción Que es O te vas al círculo blanco Que está aquí a derechas Pero fijaros que a este señor No le ha dado tiempo A ir al círculo blanco Está demasiado lejos Pues también te puedes quedar Entre círculos Fijaros que aquí Aquí Arriba Y aquí Se quedan unos triangulitos En los que estás a salvo también ¿Vale? Pero yo siempre os recomiendo Cuando esto suceda Que además del círculo blanco O pararte Entre círculos Te pongas a mirar Hacia el borde ¿Vale? En ese instante Para que si sucede La mecánica medusa No te congele O te estune ¿Vale? Círculo rayo láser Individual Aquí lo que va a suceder Es que va a haber Distintos payasitos pequeños Durante el mapa Que van a hacer Determinadas cosas Una de ellas Que es la que vamos a ver ahora Es que marca A un jugador Y va a disparar Un láser ¿Recordáis En Baltan Cuando se mueve el cono Que selecciona una persona Se mueve el cono Y tú vas moviéndote Hasta que Se para Y entonces sales de la zona Pues aquí hay que hacer Más o menos lo mismo Es Cuando a ti te marque Con el láser Cuando tú seas la persona Que está marcada con el láser Intenta moverte ¿Vale? Te vas moviendo un poquito Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y cuando él fije Cuando él fije Es el momento de esquivar ¿Vale? Porque te va a disparar un láser Que lo vamos a ver ahora mismo Ahí lo tenéis ¿Veis el láser? Que está disparando Eso está dirigido Hacia un jugador ¿Vale? Entonces Cuando sabes que va De verdad A salir el láser A dispararlo Cuando se pare Entonces lo mejor es Estar moviéndote Un poquito en balanceo Te mueves en balanceo Y cuando ya no se mueva El conito Pues básicamente sabes Que el láser va a ser disparado Y es el momento de esquivar Esto es individual Esto va a ser a la persona Que marque No en general ¿Vale? Misiles con quemadura Panacea preparada Aquí va a pasar lo mismo Un payasito pequeño Igual que el que teníamos Aquí a derecha Pero ahora sin embargo Pues fijaros que está en el centro Va a disparar No, perdón Creo que es Ah mira Ahí lo tenemos ¿Lo veis? Son estas especies de misiles ¿Vale? Parecen pelotas Pero son cabezas de misil Con caritas de payaso Estos misiles Lo que van a buscar Es impactarte Así que intenta esquivarlos Y aquí os he puesto En la descripción En las letras que han salido Un poquito antes Os he puesto Tener preparada la panacea ¿Por qué? Porque si te impactan los misiles Vas a sufrir quemaduras Si ves que las quemaduras Te están afectando Más de la cuenta Pues te recomiendo Que tires panacea De hecho Este señor Que estáis viendo en pantalla Si os fijáis Si yo dejo de mover esto Bueno Se ve aquí debajo ¿Vale? Que acaba de tirar la panacea Porque la tiene en enfriamiento ¿Vale? Seguramente es porque Le ha impactado A alguno de estos misiles Que dispara al payasito pequeño Y está quemándose Entonces se ha tirado la panacea Para no sufrir quemaduras Vale Continuamos con el combate Este es el láser Vale Y ahí tenemos más misiles ¿Lo veis? O hace los misilitos O hace el láser ¿Vale? O hace también una zona Que se queda exterior ¿Vale? Habéis visto que también puede hacer Unas zonas que son amarillas Que tendrás que meter dentro O una zona amarilla Que tendrás que salir fuera Pero eso Eso tampoco me va Quiero entrar mucho En ese tema Porque se ve claramente Lo que está sucediendo ¿Vale? Ataque girador y individual Esto también parte Del payasito pequeño Y va a ser que En determinado momento El payaso pequeño Puede dirigirse Lanzarse Hacia un jugador Girando con su martillo En esta En esta y en la siguiente Que vamos a ver Hay posibilidad de counter ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos atentos El mini payaso Cuando vaya a iniciar el giro Cuando vaya a hacer la peonza Le saldrá Un segundito En que se va a poner azul Y podremos hacerle counter Con alguna de nuestras habilidades De personaje De counter ¿Vale? Y así evitar El que se lance A por nosotros Girando con su martillo Que lo vamos a ver ahora mismo Ahí lo tenemos ¿Lo veis como va girando Hacia uno de los jugadores? Pues si estamos atentos Eso lo podremos evitar Con una habilidad de counter Y así Parar ese movimiento Y luego Miedo generalizado Miedo generalizado Es lo mismo Un payasito En determinado punto del mapa Que lo que va a hacer Es que se va a acercar Y nos va a meter miedo A todos Los que estemos cerca ¿Vale? Esto también tiene posibilidad De counter Así que Estamos atentos Y si le podemos meter el counter ¿Vale? Pues mejor Porque lo que va a hacer Es una ráfaga Él se va a parar Le va a salir el simbolito Y entonces va a dirigirse Hacia un extremo Hacia una diagonal O hacia vertical Hacia donde sea Y va a dejar una ráfaga En el suelo Si impacta esa ráfaga en ti O sea Si la tocas Si la pisas Pues básicamente Te va a meter miedo ¿Vale? Por consiguiente Por consiguiente Va a subir tu barra de locura Y por consiguiente Pues tiene la 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 El 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 contra De que si Si te sube la barra de locura Y llegas a mitad Pues harás la explosión En el suelo de X Que puede dañar a tus compañeros O si Estabas ya a mitad Y te sube hacia arriba Pues ya sabes Que te vas a convertir En payasos Como vimos en la puerta 1 Vale Luego malabares con 3 pelotas Lo mismo El payasito pequeñito En el punto del mapa Que van apareciendo Se va a poner a hacer malabares Con 3 pelotas Hay que llevar cuidado Porque empieza a hacer los malabares Y luego lanza una pelota A cada sitio Vamos a verlo Ahí lanza una Ahí lanza otra Y ahí lanza otra ¿Lo veis? Va lanzando luego las pelotitas No es muy complicada Y luego pelotas en caída Básicamente lo mismo Payasito pequeño En una En un punto del Mapa Y básicamente lo que va haciendo Es que van cayendo pelotas ¿Vale? Todas estas habilidades Que hemos visto últimas Son todas relacionadas Con el payaso pequeño ¿Vale? Así que estar atentos a él Puede hacerlo de los malabares Puede hacerlo del láser Marcando a una persona Puede hacerlo de Los misiles Y habéis visto que os he marcado Las dos habilidades Que se le puede hacer counter Que son La del martillo giratorio Y la del miedo ¿Vale? Que es cuando va a dejar La ráfaga de miedo en el suelo Y con esto pues terminamos La puerta 2 de Kakul Como siempre Espero que este video Este video os guste Sobre todo que os sirva Para Enfrentar Ese enfrentamiento Que tenemos el miércoles Darle un repaso a él Y como siempre Yo os dije En la puerta número 1 Yo tengo ya Mi chuleta montada De la puerta número 2 Cuando vaya haciéndola Pues a mi Después de montar estos videos Esto me voy a repetir Pero bueno Es por si alguien No ha visto la puerta 1 Después de montar estos videos Pues entre Ver el video Del gameplay coreano Que me descargo Hacer los recortes En el video Ponerle los lettering Montarme un guion Etcétera Etcétera Pues ya hay muchas cosas Ya de las que me he quedado Pero si no Vosotros os recomiendo Que yo lo hice En Baltan en su momento Lo hice en Bikens en su momento Montaros una chuleta ¿Vale? Simplemente Poniendo cosas claras Barra 140 meter daño Barra 125 Viene el bombardeo de zona Ir a extremos Barra 110 Zonas seguras Rojas y azules Y así En un segundo Podéis echar un vistazo O poneroslo delante De la pantalla Y ir viendo Lo que sucede ¿Vale? Porque algunas veces Cuando iniciamos estos enfrentamientos Sobre todo las primeras semanas Vas un poco perdido Hay cosas de las que no te acuerdas Hay cosas que pensabas Que iban a Que eran esta barra Y eran la otra Así que Un papel auxiliar Siempre ayuda Y ya por último Despedirme Gracias por la visita al canal Espero que el video os guste Y nos vemos mañana Domingo En la puerta número 3 Lo vamos a hacer Como os comenté Ayer viernes Subí la puerta número 1 Hoy sábado Tenéis aquí La puerta número 2 De Cacol De Cacol O la fase número 2 Y mañana domingo Tenéis la fase número 3 Dejé un comentario En la puerta número 1 ¿Vale? No me quiero extender Pero quiero que quede Que quede claro Porque luego siempre hay gente Que se despista un poco Y abre un poquito La boca más de la cuenta ¿Vale? En la parte de comentarios No quiero Hacer esto muy largo Pero Esto es una Legion Raid Que todavía Nadie Ninguno de nosotros Ha hecho A no ser que seas un jugador Que esté jugando en Corea O que haya jugado en Rusia Pero la mayoría De jugadores Que estamos en Europa No hemos hecho todavía Esta Legion Raid ¿Vale? Porque sale el miércoles Nos quedan 4 o 5 días Para hacerla Yo estas guías Las subo Porque Lo primero Yo tengo que Verme las mecánicas Como funciona Si puedo montar un vídeo Y explicarlo a vosotros Perfecto Pero quiero que entendáis Que Si vosotros Conocéis Algún aporte Más A los vídeos Que estamos subiendo De la puerta 1 Puerta 2 Y puerta 3 Algún detalle Que se me ha escapado Alguna cosita Que no termina De ser como he dicho Alguna cosita Que ayuda Además de lo que he dicho A saber mejor Cómo funcionar En las puertas Esos comentarios Son bienvenidos Al canal Simplemente Ponérmelo En la ventana ¿Vale? Ponérmelo en la parte De comentarios Y así Yo Lo primero Me ayudáis a mí Porque los leo Y lo segundo Ayudáis a todas las personas Que entren a ver el vídeo A apoyarse también En ese comentario Y saber alguna cosita Más Que yo me he dejado O que no hemos visto Y que le sea más fácil También hacer la Legion Raid ¿Vale? Todo esto viene por Bueno No quería entrar mucho Al tema Pero En uno de los vídeos Que subí ¿Vale? Que fue el de Todo lo que necesitan saber De Kakul Que en una de las partes Os comentaba Esa tabla Para las composiciones Que básicamente Era cómo montar De manera efectiva Vuestro grupo Mi grupo Y lo puse luego Abajo en el comentario Mi grupo Era un artillero de lanza Era un berserker Que soy yo Que voy a jugar Con el segundo personaje Una maga ¿Vale? Y estábamos buscando Una barda O una pistolera ¿Vale? En vez de artillero de lanza En ese vídeo Dije paladín Entonces claro Paladín con barda Pues no es muy conveniente Llevar los dos En el mismo grupo ¿Vale? Pero sin embargo En la pantalla Se veía claramente Que era un artillero de lanza No un paladín Fue un fallo En el comentario No en el montaje Del grupo ¿Vale? Y me encontré Pues el típico de Youtube Que no tiene otra cosa que hacer Y que en vez de Poner un comentario Constructivo Simplemente diciendo Oye pues Te has liado No era paladín Era artillero de lanza O Me parece que te has equivocado Porque un paladín Con una barda No funciona bien ¿Vale? Y yo le hubiera respondido Ah sí pues Es verdad Ha sido un fallo En el comentario Además fíjate que en pantalla Se ve que es un artillero de lanza No un paladín ¿Vale? Lo que pasa es que simplemente Me confundí al hablar Te agradezco el detalle Y voy a aclararlo En un comentario ¿Vale? Pero todo esto De una manera constructiva De una manera sana Pero Tocó Pues como toca Yo ya llevo también Muchos años en Youtube Porque esto es un hobby mío Y ya llevo mucho tiempo Subiendo vídeos Pues tocó el gilipollas Y perdón por la palabra De turno ¿Vale? Gente amargada Que no tiene otra cosa que hacer Que entrar a los vídeos Y Poner comentarios Simplemente buscando El dañarte El hacerte daño El tirar tu trabajo por tierra En el vídeo Y encima de una manera Mal educada O insultante Y tal Entonces me insultaba Diciendo un poquito Que Que vaya risa le había dado Que vaya payaso Cuando había dicho Que era un paladín Y una barda En el mismo grupo ¿Vale? Que fue un fallo de comentario Porque se ve en pantalla Que era un artillero de lanza Y una barda O pistolera La que buscábamos En el último tal ¿Vale? Que luego la gente se piensa Que es que yo Por esas cosas Me voy a molestar ¿Vale? Esto lo comento Básicamente para que vosotros No seáis así ¿Vale? Porque yendo así por la vida Es que no vais a conseguir nada Esto es un consejo Que os doy personal ¿Vale? Yo Soy joven Pero Con algún añito ya Y yo ya Pues he pasado la época De ser Un idiota Porque yo reconozco Que cuando todos tenemos 16 o 17 años 20 años Todos somos idiotas ¿Vale? O sea Nadie se escapa Hay que reconocerlo Pero luego Si que es verdad Que ya pues van madurando Y te das cuenta De que Esas maneras de ir por la vida No te ayudan en nada Así que os recomiendo Que no seáis así Es mucho mejor El poner un comentario Oye Pues esto es así Pues Yo mi pensamiento De esta subida de equipo Seguramente De esta manera Sea más eficiente Y yo En vídeos anteriores Incluso He dado la razón Y he dicho Ah pues es verdad Es verdad No lo había pensado Y si haces esto Con el equipo Pues seguramente Sea mucho más eficiente Te agradezco el comentario Lo dejo ahí Le doy mi like Le doy Los fijos Si hace falta En los comentarios O sea que yo por mi Yo no soy la persona Más lista del mundo Yo sigo aprendiendo Día a día En el juego ¿Vale? Y cualquier comentario Constructivo que llegue Pues Será bienvenido Ahora No intentes Venir a un vídeo mío ¿Vale? Porque Claramente es eso Vienes a mi casa A intentar Dañarme O reírte O poner un comentario Despectivo Cuando yo ya estoy En una edad Que a mí lo que tú digas Me suda los huevos O sea Perdonarme el vocabulario Me suda las pelotas Lo que tú digas Y más si lo dices De esa manera ¿Vale? Entonces Si crees que vienes Y me están molestando A mí no me molesta O sea Yo simplemente te aconsejo Que no vayas así por el mundo ¿Que quieres ir así por el mundo? En mi canal no O sea En mi canal no vais a ir así O sea El que entre Pongo un comentario Que no sea constructivo Y que intente De alguna manera El Intentar reírse Del vídeo O sacar algo malo Y De una manera despectiva Y no constructiva Pues básicamente A mí Todo esto Me cuesta Que yo por la noche Voy a dormir igual Y lo único que me cuesta Es que voy a pulsar arriba El botoncito Le voy a dar A silenciar a este usuario En mi canal Y ya no va a poder Nunca más comentar Y yo me voy a quedar Tan tranquilo O sea Ese comentario tuyo Que busca el No ser constructivo O intenta dañarme Que a mí no me daña De ninguna manera A mí tus palabras Ni aquí en Youtube Ni en la vida Las palabras de nadie Me van a dañar nunca ¿Vale? Porque las palabras No dañan No agreden Agreden si tú quieres Que te agredan Pero si no No Entonces simplemente Os doy ese consejo Cualquier comentario constructivo Va a ser bienvenido Si tengo que rectificar Alguna cosa que he hecho mal En el vídeo La voy a rectificar Y si vosotros podéis aportar Algo nuevo A lo que yo pongo en los vídeos Pues perfecto Ahora ¿Qué quieres venir a tocar las pelotas? Pues tranquilo amigo Lo primero A mí no me las vas a tocar Y lo segundo Que a mí me va a costar Pues simplemente Pulsar un botoncito Te voy a silenciar del canal No vas a poder hablar nunca más Y Yo voy a dormir igual Así que Tú sabrás Cómo quieres ser En la vida Y no me extiendo más Es que lo tenía ahí Tenía ahí la cosita guardada Y quería soltarla Pero bueno chicos Lo dicho Mañana Puerta número 3 Gracias por la visita al canal Gracias por la gente nueva Que está llegando Y por los comentarios Que me encuentro Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en los AR O en otra serie Ya sabéis que estamos subiendo Varias cosas al canal Y comentaros que Día 24 Que es hoy Esta tarde Día 24 25 y 26 Abren la beta abierta De Call of Duty Te puedes bajar la aplicación De Battle.net Descargártelo Que son 20 gigas Y jugar el juego Durante estos 3 días Gratis ¿Vale? O sea no el juego Simplemente una beta Creo que han dejado abierto 4 o 5 mapas Algunas armas Puede llegar hasta nivel 15 Así que la probaremos He quedado con un amigo mío Con Jared Esta tarde Así que tendréis algún vídeo Con respecto A alguna partida O alguna cosa Que comentaremos Jugando la beta De Call of Duty Modern Warfare 2 De 2022 Si queréis Descargarlo Tenemos 3 días 24, 25 y 26 Hasta el lunes Aplicación de Blizzard Y ahí os descargáis la beta Un placer Cuidaos Como siempre os digo Y nos vemos en la próxima Chao